La verdad que bien, muy bien, la semana pasada tuvimos ya bastante movimiento. Obviamente que siempre más cerca de la fecha, es decir, cerca del domingo siempre, jueves, viernes, sábado son los días que más se mueve, pero bien, bien, la gente ya está averiguando y muchos ya están comprando. Siempre tratan de cumplir con lo que los chicos le piden. Tiene mucho que ver, esto va de la mano a lo que es publicidad, los productos que salen en la tele, que ven los chicos y son los que piden. Bien, después hay muchas opciones, a veces no es el producto, sino que hay similares, pero bueno, opciones hay de todo, de todo, para que... Mirá, justamente este año, al ser el tercer domingo de agosto, si bien hay papás o gente que ya lo ha festejado el domingo pasado, cae en una fecha, digamos, muy cerca del fin de mes, es decir, que estamos hablando del 21. Por lo tanto, está muy vinculado al uso de tarjetas de crédito, sí. Nosotros estamos trabajando con tarjetas de crédito en tres sin interés, también consultan por ahora seis, y ahora doce por ahí lo usan para productos un poquito de mayor precio, digamos. Sí, como novedad, estamos trabajando con lo que es cuotas con tarjeta de débito, ahí se sorprenden, pero sí, con tarjeta de débito, estamos trabajando en cuatro cuotas sin interés, eso es buenísimo porque no usan la tarjeta de crédito y se hace con tarjeta de débito. Es muy variado, es lo que yo digo siempre, es muy variado, porque a veces vos tenés, bueno, hablas de juegos de mesa y tenés desde 500 pesos hasta 5.000. Hablas de un auto de radiocontrol y tenés desde 3.000 hasta 10.000, 15.000. Tenés muñecas similar a lo que es una Barbie, muy económica, en 300 pesos, en 200 pesos, y si querés también tenés en 3.000. Es como digo yo, es muy variado. Hoy un promedio aproximadamente entre 800 y 1.000 pesos, podés hacer un lindo regalo, muy lindo regalo, es decir que por dos, bueno, aproximadamente 2.000 pesos, 2.500, depende.